Confusión Cagas Y no me quieras controlar Pues ya soy tu mayor de nada Para nada quiero tu acobación Para nada quiero tu compasión No, 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 no No, 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 no Somos libres con la libertad No tenemos miedo que ni hay Somos libres ¡Hasta el fondo del asunto de verdad! But there's ¡No, no, no, no! ¡Guau! 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 Confusión es algo que sucede todos los días Confusión es algo que tienes que sacar Confusión es algo que te despista Confusión es un tarzaneo que te cuelga del culo Tú mismo eres confusión ¡Somos libres con otra libertad! No tengas miedo, te dirán Somos libres con otra libertad Hasta el fondo de la asunto de la madre Yo no quiero que nadie se motira Yo no quiero que nadie se motira Si ves a él, te estoy hablando, tío ¿Cómo lo ves? Te vienes o te quedas aburrido Del futuro, del presente y de los jefes ¿Cómo esto me suena? Me suena convincente De tu puta mierda, de tu puta madre ¿Me oyes bien? De tu puta mierda, de tu puta madre ¿Me oyes bien? De tu puta mierda, de tu puta madre La confusión ha llegado La confusión está aquí el levo Tiene el levo, tío Que no te pegue de este estado Ha llegado el momento de comprar barato No te quedes ahí sentado El momento de mojarse las ramas De tu puta mierda, de tu puta madre ¡PUSIÓN!